Sé parte de Sistema de Noticias Correo y participa en nuestra primera carrera conmemorativa por nuestro 20 aniversario. La cita es este 7 de octubre en la Glorieta del Caballito, frente a Palacio de Gobierno, en Guanajuato, capital, a las 8 de la mañana. Acompáñanos a lo largo de 5 kilómetros y sé parte de esta historia. Sistema de Noticias Correo. En 20 años, evolucionamos para ti. Patrocinado por... Patrocinado por...